Todas las alertas activadas en la Casa Blanca. Por segunda vez en pocos días, un intruso ha conseguido traspasar la verja de la residencia del presidente de los Estados Unidos. Los agentes evacuaron parte de las instalaciones. El Palacio de Buckingham y el Vaticano son otros recintos que, de vez en cuando, reciben la visita de espontáneos que ponen a prueba la eficacia de los equipos de seguridad. Teléfono en mano, un ciudadano graba el desconcierto vivido en los jardines de la Casa Blanca. El causante, un individuo que logra saltar la verja y consigue entrar en sus dependencias. Se evacúa el complejo mientras los servicios secretos logran detener a Omar Sánchez de 44 años. Lo ocurrido en la Casa Blanca no es ni mucho menos excepcional. Sin ir más lejos, la semana pasada se repite la escena con un tipo portando una gorra de Pikachu. Y es que la residencia presidencial es objetivo frecuente de este tipo de actos. Con más glamour, una pareja con un extenso historial de timos y demandas logra colarse en la primera cena de estado de Barack Obama como presidente. Al otro lado del Atlántico, Isabel II llega a conocer en persona a uno de estos espontáneos. Fue en 1982 cuando Michael Fagan, un irlandés en paro, despierta a la reina a los pies de su cama. Años después, periodistas camuflados logran grabar los entresijos del palacio de Buckingham. Por cierto, no tan glamurosos como cabía imaginar. El Vaticano no se ha librado tampoco de estos personajes. Un hacker australiano logró introducirse en las jornadas previas al cónclave en el que se buscaba al sucesor de Benedicto XVI. Sus zapatillas y una sotana más corta de lo habitual delataron al falso obispo.